Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dónde toque, qué tal mi gente, cómo están, cómo me les va. Llevo un desajuste en el tema de los videos porque cuestiones personales que no vienen al caso. Yo tengo, para las que tienen su duda, mucho contenido para subir, mucho. Pero siempre que quiero subir algo de mi contenido viene algo y me distrae, viene algo y me ocupa. Ah, fíjense que yo voy a pasar de largo con todos los acontecimientos que han estado pasando alrededor del tema de Nana, pero es que necesito, necesito como siempre, disculpen que estas gafas me las compré nuevas. Las que me siguen de antes saben que yo usaba gafas, pero mis hijos me las rompieron y ahora me compré estas que tienen luz azul, supuestamente es para esto de los aparatos electrónicos, televisión, estables y esto, para que no te influya en la vista de la luz. Que uno va cumpliendo años y cada día ve menos. Pero fíjense que yo quería seguir de largo. Digo, bueno, las cosas que se están diciendo, salió Nana, ya sabemos que ella se siente en peligro, que ella se fue del país donde estaba, por el motivo que le ha dado la gana, es su vida, ella sabe lo que tiene que hacer como mujer adulta que es, o esperemos que así sea. Y estoy viendo toda la polémica que se ha formado alrededor de un canal que se llama, o se llamaba, no sé si todavía existe, Justicia para Nana, canal que me seguía a mí por Instagram, que yo no seguía para atrás, quiero decirlo, miren, la manera de doble manejarse en las redes sociales, yo me puedo subir un en vivo, aunque otro en vivo, ahí formar la chercha y reírme y tal, los en vivos de la gente que yo considero que me puedo subir y que son gente que me caen bien y tal, pero yo me manejo sola en muchas cosas, soy muy discreta para muchas cosas. Me gusta hacer mi lucha por mi lado, en temas de redes sociales no me gusta unirme a grupos y les voy a decir por qué, porque las cosas se joden como ha pasado con este grupo. Estuve viendo un video, discúlpame Farándula, que te voy a mencionar en este video, de Farándula Mix, porque creo que ella, de las que estamos hablando del tema de Nana, es una de las personas que está bastante documentada, o sea, yo voy aquí y doy una opinión sobre lo que yo veo, sin embargo, creo que ya se toma el tiempo de buscar, de analizar, de hacer un orden cronológico de las cosas que están pasando con el tema de Nana. Y hay un punto en el que yo estoy un 99% de acuerdo con ella, pero hay un punto en el que no, no sé, no me convence, pero bueno, es mi opinión, no tiene por qué gustarme lo que diga ella, o a ella lo que diga yo, etcétera. Pero yo, viendo varios canales que hablan de este tema, porque ojo, para esa que anda por ahí ofendiéndome, que trae a sus disques seguidoras hablando de mi color de piel, ya te dejo un video, el video anterior a este te lo dejé, ahí, escobillón, frego en la vile, ahí te lo dejé, y no te voy a decir más nada, porque tú no mereces ese protagonismo, tú estás faltita de atención, pero no atención de nosotros, te hace falta otra atención, que es la que tú necesitas, y no te has puesto a pensar que la necesitas, tú necesitas atención de otro tipo. Pero sí que he estado viendo algunos videos, así, de paisanas, y de gente que a mí me da buena vibra, porque les prometo que yo no veo canales de gente, sinceramente que no me da buena vibra, yo veo lo que la gente rumorea, incluso me mandan hasta clips para que yo escuche, para que yo vea, me los mandan, pero yo no me meto a sus canales. El día que vi en el canal de esta chica, de la pelofregona, el día que vi este, eso que dijo de nana, incitándola que nana se quitará de en medio, porque me metí a YouTube, y lo vi, y ponía algo de nana, digo, déjame ver, y vi ese pedacito y lo quité. Me di cuenta que no valía la pena ese contenido. Ahora, retomo lo que dije, vi el video de farándula también, que es el video más completo que he visto, hablando de esta polémica que se ha armado, con respecto a esta organización, de varias personas, que se organizaron en un canal de Instagram, por lo que tengo entendido, para ayudar a nana, de la manera que sea, subiendo videos, o lo que, yo que sé, de la manera que hayan querido hacerlo. Luego me encontré por ahí, con una persona de estas redes sociales, que reposteó, un, un post de otra, de otra YouTuber, de aquí de la plataforma, y yo a veces me quedo pensando, por qué la gente no va a la escuela, porque, a la escuela no, al colegio, a la escuela de Simón Cuba, pero bueno, voy a europe, a europizarlo, voy a hablar europeamente, para que me entiendan. ¿Por qué no te cultivas un poquito? ¿Por qué no le encontré lógica, a lo que tú pusiste, con lo que esta persona, posteó en su comunidad? Cierto es que este grupo, se ha disuelto, quiero decir, que yo a este grupo, no pertenecía. A mí nadie me ha estafado, ni yo soy una bobita, porque era en la causa de nana. Porque podríamos decir, que las personas que creen, a las que están, en detrimento de nana, son otras, bobitas, mayores. Pero no me gusta, andar ofendiendo a las personas, porque sigan a una u otra persona, a menos que vengan a mi canal, a meterse a decir estupideces. Me parece que es de muy mal gusto, y recuerdo cuando mal y pulido, estábamos predicando con el ejemplo, se supone, de no ofender a las seguidoras, o a las personas que simplemente, estén de acuerdo, con una u otra youtuber. No entiendo por qué motivo, hay que ponerles un nombre, despectivo, a las personas que creen, en la causa de nana. Porque ahí empiezan los conflictos. Cuando una persona vaya a su canal, y la ofenda a usted, usted tiene todísimo el derecho, de decirle lo que usted quiere a esa persona, como hago yo en mi canal, y como hacen todas, o deberían de ser todas. Porque las personas que van a joder los canales, deberían de pararse así. Este es mi canal, yo digo lo que me dé la gana. Pero no deberían de generalizar, como están haciendo con el tema de las cubanas. Ustedes están equivocadas, muchitas, muchitas, están equivocadas. Y en mi país, no es que no haya huevo, es que hay que pagarlo caro, pero huevo sí hay. Y hay muchas cosas más. Y hay mucha gente solidaria, y hay mucha gente empática. Y eso no lo puede comprar el dinero. No me quiero meter en el canal, de salirle aquí a frontear, a la gente que está hablando de las cubanas, porque no quiero buscar, no, no, no quiero, no me importa, porque nosotros sabemos lo que somos. Pero dejen la falta de respeto. No tiene que ver nada del tema de nada con que seamos cubanas. Hay mucha gente de muchas nacionalidades que está apoyando a esta chica. Y el hecho de que algunas personas tengan problemas con una, dos o tres cubanas, no significa de que tú vengas aquí a mezclar a todas. Porque no todas somos iguales, para bien o para mal. Yo mirando el video que hizo esta chica, vuelvo y repito, me doy cuenta que el grupo se disolvió. Según yo tengo entendido, llegaron a mis redes, alegadamente, comentan, murmuran, chismean, platican, que no querían a cierta persona en ese grupo de ayuda nana. Y yo, sinceramente, aquí me voy a poner un puntito amarga, porque yo no puedo entender a la gente. Cuando hay personas que hacen por ahí confundir para casos importantes y necesarios en los que es necesario recaudar para resolver un problema de una persona X, que es un problema, un tema delicado, todo el mundo puede donar. Yo no veo a la persona que está necesitada diciendo, no dones en mi canal porque tú me caes malo, porque tú te dedicas a esto, no importa. Lo que importa es que esa persona, a pesar de ser polémica, esa persona, a pesar de ser una persona con el carácter que tenga, el que le dé la gana, porque para eso cada persona es un mundo, sepa tener empatía y solidaridad y apoyar causas que le parezcan justas, sin mezclar el chisme, la controversia, el carácter, cualquier cosa, whatever que tenga, con estos temas. Según tengo entendido, había una persona de aquí youtuber que creo que era Limoncito que no querían que estuviera en la ayuda de Nana porque era una persona muy polémica, porque ta, ta, ta. No sean obtusas y discúlpenme de verdad. Y dudo muchísimo, dudo muchísimo que las moderadoras de Nana o las seguidoras de Nana o las personas que quieren a Nana estén de acuerdo con estas cosas. Porque si es un grupo para apoyar a Nana sea quien sea la persona que apoye, a menos que sea una persona que sea un asesino o cosas así que son ya graves. Señores, los chismes de YouTube son chismes de YouTube. Aquí venimos a hacer un video a pasándolas bien, a criticar, dentro del respeto, que es lo que la gente no aprende. Y tenemos diversidad de opiniones. Se admiten diversidades de opiniones. Yo no juzgo a nadie por la opinión que tenga. Pero me parece una falta de respeto eximir, apartar a una persona porque a X persona le parezca que no tiene que estar en una causa que es justa. Porque ahí desvirtúan la causa. Y es lo que está pasando que los canales que no están de acuerdo con Nana y que la llaman de todo o que no están de acuerdo que le dicen mentirosa, están disfrutando esto. Porque no ha habido unión en este grupo de chicas que estaban ahí. Porque no importa quién siga la página ni quién, lo que importa es que aporten algo positivo. Por si quieren montar otro grupo, señores, otra cosa, métanse eso en la cabeza. Si van a montar un grupo no anden con este tipo de cosas porque puede apoyar, cualquiera puede apoyar ese grupo. Cualquiera puede llevar una solución, llevar, ¿saben lo que les digo? Entonces, no me parece, no me parece ni inteligente ni me parece una buena decisión. A mí no me parece que sea una cosa grave, la verdad. Sí, se disuelve un grupo como se disuelven muchos grupos en el mundo que a veces están de acuerdo, a veces no están de acuerdo. Pero como estamos en este chuchuchú encarnizado, por no llamarlo de otra manera, aquí, a favor y en contra de nada, me parece que no procedía. Cuando usted pone su ego, su forma de pensar o de llevar usted su vida o su opinión en una causa como esta, usted no está en la causa porque esta causa no es suya, usted está apoyando una causa ajena. También soy de la opinión que esto no debería afectar a Nana en nada, ni a la credibilidad de Nana, porque Nana, no sé si ni se sabe que ese grupo existe. No lo sé. Pero en caso de que lo supiera, ninguna acción que haya tenido ninguna moderadora, seguidora, creadora de este grupo en apoyo a ella, ella no tiene nada que ver con eso. Fíjense, cualquier acto que se haya hecho en este grupo no tiene nada que ver con ella porque ella no lo dirigía, porque no estaba ahí su mano, porque no estaba ahí organizando nada. Entonces, cuando vayamos a hacer un tipo de ayuda, señores, sean consecuentes y aparten el ego personal o las inquinas o la problemática que tengamos con cualquier persona porque no importa eso, lo que importa es ayuda, mientras más ayuda se obtenga. Señores, por algo está un dicho que dice, en la unión está la fuerza. Cuando usted hace así, no hay capacidad de que entre nadie. Y si llevarían este tipo de grupos o de canales o de páginas o lo que sea como se llame, con una seriedad y con una parcialidad, no hubiera tanto chisme y tanto lleve y trae. Esto es un grupo que se hizo para nada. Aquí solo venimos a aportar cosas buenas para nada. Cualquier persona que venga con un chisme, con un comentario hacia cualquier persona que esté participando en este grupo o que sea fuera de lo que tiene que ver con nada, lo sentimos pero no queremos tu aporte. Así hay que manejar las cosas para no desvirtuar, para no contaminar este tipo de situaciones. Yo siento que en ese grupo había gente infiltrada. Yo siento que en ese grupo había gente infiltrada que querían que esto pasara. Es inevitable porque la gente últimamente en vez de dedicarse a su vida anda más en las redes me van metiendo que haciendo otra cosa. Pero bueno, no se puede evitar. Yo sigo expectante sobre todo. Yo necesito si alguien ve este video necesito es una necesidad mía de Dolly que alguien me enseñe pruebas feasientes y verdaderas de que Nana es una mentirosa de que Nana está mintiendo. Yo necesito porque no puedes venir a las redes sociales a asumir una mentira de cierta X persona por tu percepción personal. el alegadamente el yo creo son palabras que se pueden usar. No puedes venir a las redes sociales a decir fulano está mintiendo fulano porque tú no estás segura de eso y cuando pase cualquier cosa que te desmientas te queda la cara colorada. Aunque bueno aquí hay mucha gente que eso no le importa pero cuando les mientan una cosa brincan para otra. La cuestión es seguir creando mentiras sobre mentiras. No se sabe quién miente aquí sin Ana o las que le inventan tonterías. Andan diciendo por aquí vienen a mi canal a decirme que ella firmó un documento que cedía la custodia a Feroz. Según tengo entendido le mandó un mensaje de WhatsApp y sinceramente yo si fuera juez en cualquier país del mundo un mensaje de WhatsApp no se lo admitía a nadie porque por WhatsApp tú le puedes decir lo que sea a cualquier persona. Desgraciadamente yo pienso así. La gente discute por WhatsApp se dice horror después se arreglan y demás y demás. Pero un tema voy a arreglarlo un poquito porque hay quien te amenaza por WhatsApp y después lo cumple. Voy a arreglarlo porque a lo mejor me he equivocado en decirlo ahí. Vamos a decir que en este tipo de temas tan serios como es la custodia de unos niños eso no puede valer un WhatsApp que le mande una persona a la otra. Necesito cualquier persona ojo no estoy diciendo que nadie esté obligado a darme nada. Estoy diciendo que el que tenga un documento donde sea legal donde ella ponga te cedo la custodia de los niños forever and ever que me lo envíe por Instagram dolly-ship39 de paso si me quieren apoyar por ahí se los voy a agradecer que quiero subir por allí en aquella red social. Entonces mándenmelo para allá para yo verlo porque tengo entendido que a lo mejor les digo sí que va a estar con la custodia de los niños en lo que yo estoy por acá. Y sí pasa señores que muchas veces por experiencia propia se lo digo los hombres nos hacen un lío estamos con ese hombre que no lo conocemos hasta que nos dejamos usted no conoce un hombre o una pareja que usted tenga hasta que usted se separa de esa persona porque si una de las dos personas termina contigo y tú no estás preparada o sigues enamorada o quieres seguir ahí viene el rencor y es lo que está haciendo este señor actuando como un hombre despechado que todavía está enamorado de Nana aviso a navegantes este señor todavía está enamorado de Nayelis su actitud refleja que él todavía siente algo por esta mujer y en su desquite por su orgullo herido está haciendo todo lo que está haciendo para darle donde más le duele si él no supiera que a Nana le duelen los hijos no la atacaría por ahí si fuera verdad que Nana no quiere sus hijos él no la atacaría por ahí abran su mente a una persona no se le puede atacar con algo que para ella no es importante ustedes no están diciendo que Nana no quiere a los niños que eso es mentira que no sé qué que es de cara a las redes sociales pero si ha hecho un montón de cosas que se le ha criticado en las redes sociales y ha seguido haciéndolo yo veo a Nana y me disculpan y no sé quién es pero estoy a favor muy de ella en esta lucha que está haciendo pero la veo como la típica chica malcriada que a pesar de lo que le diga a la gente ya sigue haciendo lo que le da la gana y aunque yo lo veo como cierta malcriadez que no tan así es una persona definida a nivel de carácter o sea yo quiero esto y lo voy a hacer si me sale mal pues me sale mal pero es lo que yo quiero entonces para todas las que andan diciendo que no que Feroz no quiere con ellos Feroz está utilizando a sus hijos porque sabe que a Nana le duelen nadie te castiga con algo que no te duele la lógica lo dice la lógica lo dice y este hombre está herido porque lo dejó porque le quitó un dinero por el motivo que sea supongamos que tampoco está enamorado vamos supongamos que es porque le quitó la plata o la comida que tenía lo que sea ¿por qué te castigo con los niños? ¿por qué los uso? si tú eres mala madre si los niños nunca te importaron si a ti te la pelan los niños para dar un show mediático mala estrategia muy mala estrategia entonces se dedica a filtrarle cosas a personas que están llevando este caso para que sigan porque la quiere lastimar le quiere hacer daño la quiere tener con miedo la quiere tener sin dormir la quiere tener a nivel de salud la quiere tener a nivel mental le está haciendo como se dice una guerra psicológica entonces un canal dice la otra dice yo aquí doy mi opinión de todo lo que veo doy una opinión analizo con mi cabeza no fanática de esta frustrada que voy por ahí detrás de la gente ay partiéndome el pecho por nadie yo no me voy partiendo el pecho por nadie analizo según la capacidad que tengo yo a nivel de coco y digo pues no no me parece hay que hay cosas que no me cuadran las cosas que han sacado como pruebas es tan tan efímero es tan no me vale a mi no me importa si Nana y el padre compraron 50 mil pacas de cosas o de ropa de lo que sea de mercancía para llevarla para México no me interesa la gente tiene que seguir su vida y sus negocios y si de paso tú estás en un país como es aquel luchando por lo que estás luchando y tú puedes llevarte de vuelta cualquier cosa todo el mundo lo hace porque yo cuando voy a España también lo hago entonces ¿dónde está? no es que ella tiene que estar allí vamos sin comer sin dormir es flaco ojerosa allí tiene que estar perenne perenne en los juzgados para que la gente le crea escuché también en otra youtuber Dios mío yo escucho unas barrabasadas que la gente y lo peor es que hay gente que le dan razón a ese tipo de gente eso es lo peor ¿por qué no fuiste a las autoridades? ¿por qué no señora? no puede ir a las autoridades porque las autoridades en ese país para ella no van a hacer nada y no es solamente el caso de ellas no vea solamente dos canalitos que se ven vea más canales para que se dé cuenta que la autoridad allí para una mujer y más extranjera y latina no vale nada no existe ella puede ir diez mil veces hasta el mismísimo abogado filtró cosas de ella a sus abogados dime dónde está la seguridad que le puede aportar esa institución que lleva la seguridad en India a nada de verdad cuando no tienen nada que hablar empiezan a llenarlos en vivo con una de cosas y la gente está ahí ay sí 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 ay qué bien ay qué bien ay señores por favor dejense de joder analicen un poquito con el cerebro y no solamente para nada les digo no existe la justicia para ninguna mujer latina allí ustedes saben que es un tipo de país como hay otros países que solamente la justicia existe para su gente de allí porque que juegen susanos muy se le va a dar a los niños sabiendo que se los va a entregar un familiar para que los cuide si cuando un niño pierde uno de los padres lo primero que buscan es el otro progenitor y si el otro progenitor renuncia o no está o lo que sea pues entonces lo dan a servicios sociales o a un familiar que quiera hacerse cargo se lleve un procedimiento está visto y comprobado por la historia de Nayeli por la historia de otras mujeres también que han estado allí que es un país abusivo con las mujeres y sobre todo con las mujeres de fuera y lo que estoy diciendo aquí no es ninguna mentira hay muchos documentos busquen porque yo se no se va a ver paz aquí a estarme riendo a estar haciéndome la loca a estar inventándome tonterías para rellenar 40 horas de un envío no es así he tenido que salir a hacer este video yo tenía hoy contenido para la que venga aquí y no tienes contenido tengo un montón tengo historias de ustedes que me han mandado por Instagram historias de la vida real que las traigo aquí las comparto con ustedes y tengo muchas cosas que inventar mi vida no la voy a vender y lo tengo claro y el día que me dé por vender mi vida vendo lo que hago yo ni mis hijos ni nadie de mi familia va a estar metido en esta vaina porque la gente aquí está muy muy mala y la gente no se limita a responderte por YouTube la gente no se limita a analizar lo que tú pones en YouTube la gente va y localiza a tu primo a tu hermano a tu tío se mete con tu padre se mete con tu madre se mete con todo el mundo y eso es una falta de respeto y eso es acoso aunque ustedes digan que no cuando yo diga algo en las redes sociales como la pública soy yo usted me responde a mí yo me defenderé como yo quiera pero es una falta de respeto ir buscando los familiares de la persona en cuestión y demuestra y demuestra que no tienes ningún tipo de argumento para meterte conmigo en este caso me estoy poniendo de ejemplo y que quieres hacerme daño con la gente que me importa que es mi familia porque si tanto yo si tanto tú dices que no estoy de acuerdo recuerden que estoy poniendo un ejemplo me puse de ejemplo a mí si tanto yo hablo he hecho tanto si yo he hecho las cosas mal si yo tal si yo cual porque tú no vienes y me rebates a mí con todas las cosas que yo he hecho mal porque tienes que coger a mi familia de relajo y meterlo en todas estas cosas entonces son cosas que yo no entiendo no hay ley ni justicia para las mujeres de fuera y más para las latinas en India y casualmente es penoso pero hasta los consulados no funcionan como deberían de funcionar desgraciadamente es así quería decir esto porque vuelvo y repito como dije en minutos anteriores no pasa nada porque el grupo se haya disuelto pero cualquier persona que quiera montar un grupo que esté clara que tiene que ser imparcial y que cualquiera puede venir a dar su aporte sano sin cizaña y sin mezclar contenidos si ustedes por ejemplo siguieron a una X persona alegadamente que estaba pidiendo dinero que estaba pidiendo esto para la causa de nada usted nadie le mandó a darle ese dinero a esa persona se lo pidió a Nana Nana dijo si yo autorice a Fulana Betala que se la dijo eso si usted le dio dinero X a alguien usted se jodió porque eso es otra cosa que digo yo Dios mío yo no tengo suerte que me manden aquí un super chat de dinero y nada y yo veo que la gente anda regalando su plata por ahí a la My Love a gente que ni se lo merece gente que puede trabajar y que puede mover su culo gente sana y sin embargo yo veo que viene super chapa rica super chapa abajo y recoge y me dan y me dan coño también donenme a mí un poquito o que se piensan que yo soy millonaria si porque ya estamos así ya si ya todo el mundo va a pedir de verdad señores me hace falta un Samsung el Samsung Galaxy S24 la que me lo quieras regalar estoy dispuesta tengo mi dirección aquí en el YouTube yo sé que eso lo va a pasar pero es que es verdad señores se dan cuenta aquí todo el mundo puede pedir usted como seguidor como suscriptor como oyente de nuestros blogs de nuestros videos y de nuestras opiniones y de todo usted decide si usted da o no da nadie lo obliga cuando usted ve algo y usted le estafen luego no vaya diciendo me estafaron no, no le estafaron usted tenía sus cinco sentidos para discernir si era justo o no darle ese dinero a esa persona así que déjense de joder lo digo y bueno para terminar este video les voy a enseñar esto es una peluca para que de hoy doli te vea el pelo frondoso me compré una pelúcula miren señores que chula es como una peluca una peluca de cabello afro esta me la compré en ese en esa aplicación que no quiero mencionar a menos que un día me paguen pero de gratis no la voy a mencionar ustedes saben cual es y me costó seis dólares señores y el pelo es fenomenal se puede planchar y todo se puede peinar que no se le sale pelo es pelo sintético pero ajá para hacer una peluca lo que pasa es que a mí no me gusta mucho el pelo largo yo me voy cortando el cabello mío señores en mi cabello yo me lo voy cortando o sea yo me lo voy cortando porque como no estoy acostumbrada a tener el pelo tan largo pues este como les voy a decir este me cuesta a veces para hacerme la vuelta como me seco yo sola también me cuesta así que bueno pero este me gusta un día así que me voy para la playa me hago mi coquito me hago unas trenzas y voy privando ahí en la India ay mi amor mira esto dime algo y no te quedes muda mira esto fenomenal ah por último yo comento en el canal de Yuki y hablo en el canal de Yuki porque me da la gana porque Yuki a mí nunca me hizo nada grave para no hablarle Yuki no vino a mi casa Yuki no me juró lealtad Yuki nada de eso y lo que haya pasado ya les digo en privado se queda si pasó algo que no pasó nada no tengo la necesidad de venir aquí a justificar nada señores tenemos que ser un poquito más no sé más empático y darle suave que esto son redes sociales esto no es la vida real creo que hay gente que está llevando esto a la vida real así que nada me paso por su canal me paso por otro canal también veo mucho el canal de Farándula que en su momento era una persona que no me caía muy bien por el tema que pasó con Mari y tal pero bueno veo que es una cubana como es y me gusta una cosa de esto para concluir ahora sí he escuchado por ahí que el tema de Nana ha traído ha traído desavenencias enemistades y problemas mentira el tema de Nana ha causado que Farándula Miss Yuki Cubana Siempre y muchas que no somos una mafia que no somos mujeres amigas porque no nos mandamos ni un mensaje por lo menos yo pero ha logrado que seamos empáticas la una con la otra y que podamos perdonar cualquier cosa yo no tengo que perdonar nada a nadie porque a mí realmente a mí nadie me hizo nunca un daño de nada pero me refiero a otros casos cuando usted se quiere fijar en las cosas malas usted se fije en las malas cuando usted se quiere fijar en las cosas buenas usted se fije en las buenas la gente que siempre ve el estiércol va a hablar del estiércol la gente no va a hablar que el estiércol sirve para abonar la tierra por ejemplo cada cual ve según lo que tiene en su corazón y yo lo que veo es que gracias a este tema de Nana hay muchas personas que han logrado unirse muchas personas que están siendo empáticas cada una con la otra y hay personas que han logrado perdonarse y tenerse respeto y eso es una cosa buena que yo saco de todo este tema de Nana así que os mando un besito deja tu comentario déjame tu like sígueme por Instagram señores por favor que quiero subir por aquella red social no sean malitas sígueme apóyeme por allá doll-chip se lo voy a poner en la cajita de información para que me vayan a seguir por allí que subo historias y demás y demás y nada nos vemos en un próximo videito espero que el siguiente video ya pueda contarles una historia bastante triste que les voy a traer aquí de unas personas que me han ido como ustedes saben ese espacio que tengo yo aquí en mi canal para contar historias de la vida real así que nada ahora sí se les quiere y nos vemos en un próximo video